Convencida de que el arte debe llegar a todo el público, Ana Cecilia Pérez Escoto, directora de Peana Projects, confirmó que en breve abrirá la primera sucursal de Peana Projects en México, la cual tendrá como sedes dos espacios en el municipio de San Pedro Garza García en Monterrey. La galería arrancará actividades mostrando el trabajo de los artistas Alois Kronslager, Juan Fontanide y Alexis Zambrano. Estamos por abrir una sucursal en Monterrey, que va a ser una galería de mil metros cuadrados y un jardín escultórico de 500 metros. Los artistas con los que vamos a empezar este año son Alexis Zambrano, cuya obra se encuentra aquí a mis espaldas, Alois Kronslager, que es un artista de Austria, y Juan Fontanide, que es un artista americano. Son las tres primeras exhibiciones que tenemos agendadas para este 2016. La galerista sostuvo que México es sede del arte contemporáneo, además de que se produce con gran calidad, gracias al talento y creatividad que poseen los artistas. Yo soy mexicana. Peana Projects nace con el propósito de hacer un vínculo, un intercambio, entre Latinoamérica y Estados Unidos. Si puedes ver el historial de exhibiciones que he hecho en Nueva York, tengo mucho enfoque de artista mexicano y latinoamericano, y bueno, yo soy originaria de México, y mi intención es también seguir trabajando con artistas latinos y mexicanos, pero también traer un poquito de lo que yo veo y las tendencias que veo en Nueva York a Monterrey. Peana Projects abrirá en Monterrey el próximo 9 de junio. Con información de Manuel Bello e imágenes de Raúl Monroy. Notimex.